Chicos, recuerden que si van a comprar Robots, pueden utilizar mi código dando clic aquí y escribiendo mi nombre, carola20. Le dan a añadir y así me estarán apoyando muchísimo. Ya saben que me ayudan demasiado. No olvides utilizar mi código al comprar Robots o Premium. Gracias. ¡Holi, holi, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Kabe, aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy estamos en Brookhaven. Chicos, el día de hoy me apetece buscar una madre o un padre o alguien que me adopte porque soy muy abandonada por aquí. Soy una bebé pequeña y pues necesito padres. Así que bueno, bueno, si eres nuevo para el canal te invito a que te suscribas, me regales un like, activa las notificaciones. Y si vas a comprar Robots, no olvides utilizar mi código de CAROLA20. Así que bueno, chicos, voy a tomar un letrero por aquí y voy a poner que necesito una mami, ¿vale? Vamos a poner aquí. Bueno, vamos a poner me adopta a ver si alguien me quiere adoptar. Vamos a ver si encontramos algún papi, alguna mami. Por favor, por favor. ¿Alguien que me adopte? ¿Estamos aquí en la parada de los carros? ¡Uy! ¡Ahí ha llegado una! ¡Uy! ¡Mira mi letrero, amiga! Tiene mucho laje esta señora. Eh, me adopta por favor, señora. ¡Uy! ¡Usted está muy bonita! Esta mamá se mira que es muy buena y me va a consentir en todo lo que quiero, chicos. ¡Miren! ¡Se mira muy bonita! ¡Ah! ¡Regalos! ¡Se lo he dicho! Eh, ¡Hola! Hola, ¿te gustaría ser mi hija? ¡Tu hija! Eh, mira, ¿has leído mi letrero? ¡No! ¡No lo había leído! Sí, claro que sí te voy a adoptar. ¡Uy! Entonces, si quiero que me adoptes, quiero ser tu hija. Eh, ¿consientes mucho a tus hijos? Claro, por eso bañé con este regalo preparado. Mira, toma. Va a ser especialmente para ti. A ver, ¿lo tomo para mí? ¡Wow! Lo voy a abrir hasta que lleguemos a casa. No lo quiero abrir ahora mismo. Bueno, hay una cosa que te podría gustar bastante también. ¿Te gustaría antes de ir a casa ir a comprar algo, comer o jugar en los arcades? Sí, 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 sí. Quiero que me lleves, sí, a los arcades acá a jugar. ¡Ay, qué emoción! Uy, pero ¿este es tu coche? Sí, este es mi coche. Sube. Pero es que me da un poco de miedo. Llevas una caja de muertos atrás. ¡Ay, no te preocupes! Es que este coche estaba en oferta. ¡Ay, ok! Pero sí me da un poco de miedo. ¡Es una carroza! ¿O trabajas en esa cosa de los muertos? Sí, este trabajo me da mucho dinero. ¡Ay, ok! Tu carro me da un poco de miedo, mamá. Para la próxima utiliza otro. Bueno, está bien. Pero mira, aquí puedes jugar donde tú quieras. ¡Ay! Yo voy a pagar. Me quiero subir a este. ¡Vamos! ¡Woo! ¡Ay, me encanta! Eres la mejor, mamá. Eres muy divertida, ¿eh? Eres muy actualizada. No eres nada aburrida. Claro que no. A mí también me encantan mucho los juegos. ¡Woo! Después de esto, ¿me puedes llevar a comprar algo de comer? Eh, sí, pero vamos a comprar comida extra para llevar a casa. ¿Extra? ¿Por qué comida extra, mamá? Porque a tu hermana le va a encantar esa comida. ¡Tengo una hermana! ¡Claro! Tienes una hermana y te va a encantar jugar con ella. ¡Ay, sí, 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 sí! Yo quiero una hermana y ya la voy a tener para poder jugar con ella. ¡Vamos, mamá! Vamos a comprar comida. ¡Woo! Mario Bros. Vamos a comprar comida porque quiero ir a conocer a mi nueva hermana. Bien, entonces, ¿a dónde te gustaría que fuéramos a comprar comida? No sé, el lugar más cerca que exista porque quiero irme rápido a casa. Bueno, entonces vamos a detenernos aquí a comprar hamburguesas. ¡Uh, qué rico hamburguesa! ¿O te gustaría más la pizza? ¡Uh, pizza mejor! ¿Pizza? ¡Mmm, sí, mamá! ¡Una rica pizza! Bueno, entonces voy a llevar una pizza grande para tu hermana. Y para que hagan una pijama de la noche. ¡Uy, sí! Ya llevo puesta mi pijama. Ay, y dime, ¿cómo se llama mi hermana, mamá? Eh, se llama Estefanía. Estefanía. ¡Uy, qué bonito nombre! Estefi, le voy a decir. Sí, está muy bonito, está muy bonito. Mira que llevamos llegando a casa. Ay, mamá, pero tu casa está muy oscura. ¿Por qué la has pintado de negro? Por mi trabajo, hija, por mi trabajo. Ay, ok, esto está muy raro, pero bueno, la cosa es que tengo, ay, una nueva mamá y una casa nueva. ¡Hermana! ¿Dónde está mi hermana? Mamá, ay, mi hermana la estoy buscando y no la encuentro por ningún lado. Que tu hermana viene solo por las noches. ¿Qué? ¿Cómo que solo por las noches? ¿De qué hablas, mamá? Sí, solo viene por las noches a las 3 de la mañana. ¡Oh, qué raro! ¿Y en todo el día no está aquí en casa entonces mi hermana? No, todo el día no está aquí. Eh, ¿sientes frío o algo? Sí, tengo mucho frío. Está muy helada tu casa. ¿Por qué está tan helado? Bueno, ya prendí la calefacción. Yo creo que está helado por los barrotes y todas estas cosas. Parece si vamos a jugar en la piscina o algo. ¡Uh, qué bonito! Mamá, ¿por qué está esto aquí? ¿Podemos hacer una carne asada? Mi mamá prepara carne asada ya. Pero esta casa es demasiado extraña. Hay muchos cajones de muerto. Su carro es una carroza. Y aquí han enterrado a alguien o a algo. No sé. Ya me dio mucho miedo. Yo creo que mejor me voy a escapar de casa. Pero ¿cómo si está demasiado alto esto? Ay, ¿cómo lo voy a hacer para escapar? Hija, ¿qué pasa? ¿Por qué estás toda asustada? Eh, no, mamá. No estoy asustada. Estoy sorprendida porque la alberca está muy bonita. Ay, mira. Parece que encontraste la tumba de mis mascotas. ¿Aquí enterraste a tus mascotas? Sí, era bolita de nieve y conejito. Ah. Conejito era un gato. Ah, menos mal. Yo pensé que eran otras cosas. Son tus mascotas. Bueno, me quedo más tranquila. Sí, no te preocupes. La comida ya casi está lista, ¿eh? Ay, admito que la nueva casa de mi mamá me da mucho miedo. Y ya se ha hecho de noche. Estoy esperando a que sean las 3 de la mañana para conocer a mi hermana. Qué raro. ¿Será una hermana grande y trabaja y llega a esta hora? Es que nunca le pregunté la edad. Ay, pero bueno, ya me está dando sueño. Hija. Mande. Ya es hora de que te vayas a dormir. Tu hermana está por llegar. Pero es que yo la quiero conocer. Yo la voy a esperar aquí despierta. Pero es que ya es muy noche. Y fíjate, está todo solo. Te puede pasar algo malo. Y no quiero que te pase nada malo. Y tu hermana es muy celosa. Ah, bueno, está bien. Bueno, pues voy a ir a acostar. La, 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 la. Sí, descansa, hija. No te preocupes. Sí, mami. Ay, qué raro. Qué raro que está. Mira. Uy, aquí hay más, más cosas para muertos. Qué raro. Uy, una litera, de seguro. Una es para mí, una es para mi hermana. No he visto la casa aún. Quiero verla. A ver, a ver. ¿Qué, qué, qué tal está? Uy, este sofá se cayó. Qué raro. A ver. ¿A qué hora se irá a llegar mi hermana? Es que ya la quiero conocer. Uy, el baño es grande. Pero es que no entiendo por qué han pintado la casa toda de negro. Voy a ver si mi mamá ya se fue o algo. Ay, está. Y eso. Se desapareció. ¿Eso era un fantasma de una niña? Y mi mamá está hablando con ella. Ay, no. Ay, no. Me da muchísimo miedo. Pero, ¿qué está sucediendo aquí? ¿A dónde ha ido? Le va a dar la pizza. ¿Qué? Ay, no. No, 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 no. ¿Hija? Me pareció haberte visto por acá. ¿Qué pasó? Ah, no, no. ¿Quién es ella? ¿Quién es esa fantasma? Es un fantasma. La he visto aquí. Ella es tu hermana. Y le traía la pizza para que cenara. ¿Qué? ¿Un fantasma es mi hermana? Ay, no le digas así. Es tu hermana mayor. No, no, no. Algo raro está pasando aquí, mamá. Yo, yo, yo me quiero ir de este lugar. Hay un fantasma. Y tengo mucho miedo. No le digas así, hermana. Si no, se va a enfadar contigo. Pero, mamá, ¿por qué te enojas conmigo? Esto está mal. Es un fantasma de verdad. Yo me quiero ir de aquí. Vete a dormir. No, yo me quiero ir de esta casa. No te vas a ir de esta casa. Y menos porque le faltas tan respeto a tu hermana. Vas a estar castigada. ¿Y si me aparece aquí arriba la chica fantasma? Ay, no. Es que sí me da bastante miedo. No, es que yo me quiero ir de aquí. Yo me quiero ir. Ay, ya está abierta la puerta. Qué bueno. Ay. ¿Pero qué es eso que está ahí abajo? A ver. Oh, Dios. Es otra caja. No. Yo me voy de aquí. Yo me voy de esta casa. Dime. No, está cerrado. Está cerrado. No, tengo que escapar por algún lugar. Ay, por favor, ayúdenme a escapar. ¿A dónde crees que vas? Tu hermana quiere jugar contigo. Ven a jugar con ella. Ay, la puerta de aquí de afuera está abierta. Ay, yo me voy. Yo me voy. ¿Cómo es posible que una fantasma... Mira, ahí viene detrás de mí. Una fantasma sea mi hermana. Pero qué locura. Ay, yo me largo. No. No. No.